El cuerpo sin vida de un perro fue encontrado en el interior de las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua con Agua ubicado en la tenencia de las Guacamayas en el municipio de Lázaro Cárdenas. El animal pendía de una camioneta con placas de circulación HD 8945D del estado de Guerrero, la cual estaba estacionada al interior del inmueble gubernamental. Vecinos de la zona señalan que han observado maltrato animal en estas instalaciones, por lo que solicitan a las autoridades que investiguen el caso para que no ocurran cosas similares. Al momento, se desconoce quién realizó el crimen, así como el móvil de él mismo. El estado de Michoacán pena la crueldad animal en su artículo 309 del Código Penal, con entre seis meses y dos años de prisión, además de una multa. Informo para RAT 113, Javier Magaña.